Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 5 de la segunda temporada de Boku no Hero y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Por aquí O sea, todos contra él Pero iban perdiendo, ya me acordé Sí Iban perdiendo porque el otro de la otra clase De la D o de la B Se había llevado como unas 3 bandanas o algo así, ¿verdad? Pero necesita la de él Para ganar La música esta me hace como si estuviera en un capítulo, en una película de Marvel Porque es de héroes Sí Me gusta mucho Ya lo veremos Final de la batalla de caballería Eso es spoiler, cálmense No deberíamos leer los títulos La perdieron Ojo, ¿qué es eso? Vienen todos Yo haría que chocaran entre ellos Por ejemplo Qué susto me saca esta cosa ¡Ostras! Todos electrocutados Tiene que aguantar 6 minutos con la bandana solamente Ey, 6 minutos es algo Pero están congelados Le queda un grupo solo Contra el peluchar ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Hala! Con el pajarito Solo necesitan hacer tiempo ¿Cómo? No lo sé Ah, ok Ah Bueno, estoy contra la violencia Ah, sí, esto es lo que ya hemos visto Ese es que se está llevando a las de todos Está fuertote Es rápido Creo que se metió con el equivocado Ok, ya Ahí van, ahí van Ojalá se las quiten todas de una Ah, pues no ¿Qué? No lo va a dejar acercarse Güey, pero le copió el poder Te lo juro, le copió el poder Sí, le están copiando los poderes Oh, qué... Este está más roto Este está rotísimo Copia todo lo que... Oh, qué guay Pero no los tiene que tocar para copiarlos Cinco minutos Vale, se los tiene que tocar ¿Qué es eso? Esa leche Oh Él tira leche Oh Es pegamento, Alex Es pegamento Qué bárbaro usted diciendo que era leche Pues yo vi algo blanco y jehuí Está muy lejos de ser el número uno Es que hay muchos que son muy buenos Eso te iba a decir Hay varios fuertes Soy yo Ah Pensaba que era de alto mi golo No está aquí No Es que si Si Deku Resiste con la bandana El otro Aunque tenga todas las bandanas De todos los equipos No llega a los puntos Tiene que dar la vuelta Jaja Va Solo tiene que aguantar un minuto No La última No 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 Fuck Joder Se supone que eran amigos No me digas ¿Cómo la vamos a conseguir? Yo lo intentaría hasta el final No sé si se pueden hacer algo Espero que sí Ojo Quiero más fuerte Oh Qué buena imagen No me lo dejen ahí No, no lo dejen ahí Uff Estoy demasiado rápido Para que termine Me emociono No, no lo dejen ahí ¿Quiere su bandana? No, que pende ¿Qué por tiene? Tiene aire sólido Como un cristal, ¿no? Es que lo va a romper, ¿qué te piensas? Ahí está, las tiene Claro, por lo menos no queda afuera ¡Oh, lo bestia! Lo va a dejar a cero puntos Uy, Deku necesita alguna bandana Si no se va a ir afuera ¿Por qué? El burrecito Corre más, corre Lo va a dejar tonto Wessie, queda muy poco tiempo Queda menos dos minutos Pero tiene que aparecer Deku Cara flaca Sonora T нач ako De las localizadas Así es Desde el lugar Uno desde el norte Uno desde el norte ¿Se la quito también? Sí Nel, quedan fuera De cuya, no tiene nada ¿Cómo? Oh, puedo pegarle sin romper Ya lo va controlando un poquito más ¿Y el varol de los 10 millones o el varol cualquiera? No lo sé No, fíjate cuál es A ver, con que tenga una, queda entre los cuatro No Te dije Él sigue súper rayado con lo de su lado izquierdo Dime que entraron No Pelini, necesitas entrar Espérate Ojo, Kachan Me recuerda a las guerras de anime que hacemos Sí Una más Con una más Ya está No me digas No No me digas Que se acabó el tiempo No, güey No 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo está ahí atrás? ¡Ay, no! ¡Qué chulitos estos! ¡Qué chulo! Sí. ¿Y estos que no quedaron? O sea, ¿ya no van a pasar? ¿Ya quedan descalificados o qué va a pasar? No sé. Así es, no pasa nada. ¡Sí! 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 ¿Qué se les va a contar o no? ¡Nos salvó el puesto! Es el del pinche guión, loco. ¿Cómo lloras para arriba? ¡Sí! ¿Cuál es el puente el wey? El león le está dando poderes, sí. Quedaron los cuatro mejores equipos. ¿Y quién es esa brujita que va ahí? ¡Sí! 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 Tampoco nada más cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Y de qué ir a hacer la siguiente prueba? ¡Cuatro equipos! O sea, son bien poquitos. A lo mejor algo como de fútbol o algo así estaría bien. ¡No! ¿De fútbol? No. O sea, me refiero... Hubo uno de... De obstáculos. Ajá. Yo creo que ahora van a pelear. Puede ser. O a capturar la bandera o algo así. Bueno. Este fue como capturar la bandera o algo así. Este fue como capturar la bandera, maravilló. ¿Qué está pasando? ¡Ah! No viene papá. ¡Ah, no! La verdad que el papá tiene cara De tener pocos amigos A lo mejor tiene muchos amigos Pero le cae mal el All Might Puede ser Aunque yo lo veo muy serio Y conforme ha ido hablando el hijo de él También se lo ve muy estricto Puede ser ¿Se besarán escondidas? Puede ser también En fin, le voy a dar ese capítulo un 10 Porque la neta que estuvo muy bueno Me emocioné mucho No me imagino de que va a ser la siguiente prueba Yo creo que de pelea ya tocan chingazos Yo creo que de pelea deberían hacer la última La de uno contra uno Aquí no sé que puedan hacer Me gustaría que pelearan A mí también ¡Gracias! ¡Gracias!